2 Girl, posición, hagámoslo de paso Si te choco bueno mames, colección Es un trisón, el dar de la perdición Si el idiota es tu marido, pues no tiene condición Tú alócate y rompe el condón California love, estamos en Comptón You believe, te gusta que te parta el tonton Te levanten en Twitter Y sin mi Jackie, el propio que porto dentro de mi Jackie Chavo con man como Jackie, Cardi Bimi, Taki Taki Siendo verde en el Paki, flow a Lunaki Cuando llego a la Bali, comaneciendo por Italia Mister Vegas, Managiali Si te quito ese Versace Siendo aquí, ya cero, Taki Wander Kobe, Jackie, Mackie Siendo pretty como Andy Mi dropa dice que es Chanti Subiendo el level Con todos dos blancos como la Y7 Debutando Wender Bremen Padilla sino BM en avanzada con los plebes La mató de luna jueves Llego cuando ella se viene La subimos los weekendes En su cora contiene gran adicción por los dacienes Disimula somos frenes No importa donde la suene Siempre llama para verme Siempre llama pa' que Pa' que la ponga en Posición Hagámoslo de paso Si te choco Bueno, mami, colección Es un trisomne, tarde la perdición Si el idiota es tu marido, pues no tiene condición Tú alócate y rompe el condón California love, estamos en coptón Dime el nido ¿Te gusta que te parte el tonton? Si, si ¿Te gusta cuando te di tu mamá? No te vamos a fumar Dale, me prende otro joint Y te cuento que me gusta despacito, baby I tell you, no Marca 3L Marca 3L Pero si llega en la poli Le gustan los tríos That bitch, you wanna fuck me Y como el que mi porno está, tú siempre horny Y te pongo en Posición Hagámoslo de paso Si te choco, bueno, mami, colección Es un trisomne, tarde la perdición Si el idiota es tu marido, pues no tiene condición Si Tú alócate y rompe el condón California love, estamos en coptón Dime el nido ¿Te gusta que te parte el tonton? Si